El tema está en saber cómo jugar los 180 minutos que tiene el juego. Realmente los cruces se juegan de una manera de visita y después se cierran de otra manera. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, vamos a intentar buscar un resultado que no sea productivo para llevar a casa. Realmente lo vamos a ver recién en el partido, a ver si sale complejo, si nos encontramos con algo que no está prevenido. Pero sí hemos tenido la oportunidad de verlo en los tres partidos anteriores, más o menos ver qué pueden llegar a tener y bueno, eso también tenemos que venir de la mejor manera porque el cerrar en casa siempre lleva una pequeña ventaja. Bueno, ahora con la era de la tecnología, el análisis de los rivales es fácil para todos. Ellos nos deben conocer a nosotros como nosotros conocemos a ellos con las plataformas, con todo lo que se encuentra ahora a este nivel. Uno aprieta un botoncito y salen todas las informaciones de cada partido. Así que realmente ir nosotros a buscar las debilidades que tiene el rival, no demostrar las debilidades que tenemos porque todos los equipos tienen debilidades y fortalezas. Así que simplemente utilizar las armas nuestras para que podamos tener un resultado positivo que nos lleve a casa a jugar de la mejor manera.